Felipe Telechea Felipe Telechea campeón en el torneo regional que se disputó en la costa todavía estamos viendo la mano que metiste, ese knockout formidable y bueno, en definitiva, un poco la nota es para conocer tu actualidad para conocer cuáles son tus proyectos que vienen pero fundamentalmente para felicitarte por este rendimiento deportivo y sí, bueno, tuvimos muy resultado en el torneo regional y estamos apuntando a mejorar nuestro karate a poder abrir la escuelita acá en la costa, que estamos en tratativas ya la semana que viene tenemos una reunión y a ver dónde podemos abrir la escuela y bueno, preparándonos para el próximo torneo que es un torneo provincial se hace en Mar del Plata para el torneo nacional de Córdoba que viene y el torneo del CENAR que es a fin de año y bueno, a fútbol con el karate deportivo y karate tradicional Bueno, vayamos por partes, vayamos a la pelea definitoria allí en el partido de la costa peleabas contra un colega de Mar del Plata se te venía encima y lo encontraste con un derechazo a fondo contame cómo fue esa maniobra Ah, bueno, ahí estábamos con un compañero justo llegamos a la final ganamos dos peleas cada uno y bueno, iba muy dura la pelea cuando le doy vuelta la pelea se me vino y bueno, ese cruce que vos apuntás bueno, fue un cruce afortunado de parte mía que bueno, si él me conectaba también iba a hacer mucho daño ya que es más pesado que yo Era una pelea de libre peso tenías todas las de perder lógicamente por la diferencia de potencia sin embargo la pudiste sacar a flote Sí, 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 fue igual una pelea muy dura muy peleada, tuve que aguantar toda la pelea después de dar vuelta el resultado y afortunadamente pude aguantar la pelea Ahora, ¿qué es lo que se viene a futuro? en breve tenés una reunión con autoridades municipales la idea es que el karate vuelva a Pinamar actualmente las escuelitas están diseminadas en la costa atlántica argentina pero en Pinamar está haciendo falta tal vez un poquito más de desarrollo, ¿no? Sí, sí, hay muchos chicos que quieren practicar acá que no pueden viajar a Madrid o Mar del Plata o a la costa que son escuelas oficiales de la Federación Argentina de Karate entonces la idea es poder reabrir la escuela acá que ya hace muchos años que no está hace muchos años estuvo acá con un compañero pero bueno, la idea es esa poder reabrirla y tratar de que concurra mucha gente para que conozca lo que es el karate deportivo que es un deporte olímpico y está creciendo mucho se practica en muchísimos países del mundo Para diferenciarlo, el karate deportivo del karate tradicional, del karate shotokan fundamentalmente a grandes rasgos ¿en qué radican las diferencias? El tradicional es todo lo del karate manual vendría a ser las bases bien bajas con las técnicas bien aplicadas con potencia y en cambio en el karate deportivo quizás se busca más la velocidad que tanto como la potencia ¿Qué nos estaría faltando? Según tu opinión, Felipe sabiendo que venís trabajando en esto hace mucho tiempo para que el karate pueda desarrollarse definitivamente teniendo en cuenta que hay muchísimas escuelitas de taekwondo y la proporción tal vez es de 10 a 1 con relación al karate, ¿no? Sí, realmente la verdad que acá en Pinamar hay muchas escuelas de taekwondo es mucho más popular que normalmente no conocen tanto lo que es el karate pero yo creo que ahora con el tema olímpico la gente va a poder diferenciar más un arte del otro siempre confunden el karate con el taekwondo son dos artes marciales, sí pero tienen sus diferencias Bueno, ¿cuándo volvés a competir? para que la gente más o menos te pueda empezar a seguir a nivel deportivo ¿cuál es el compromiso que se viene? El compromiso que se viene particularmente es el torneo provincial en Mar del Plata que es el 4 de agosto y bueno, después de al final de la competencia está la pelea por equipos así que estoy representando también al equipo de la región y está muy bueno la verdad que se pone muy lindo eso ¡Gracias!